que pedido hay cabrón son las piernas y yo tengo un bebé no 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 qué hago subo o bajo ah se respondió salido puedo pensar en ti sufriendo sin ti no me deja moverme mame ya me vio ya me vio ya no hay que estar contigo oílo oí me va a llevar me va a llevar me va a llevar me va a llevar una delicada para ser desvaneado y desvaneado de nuevo salvado ya fue así voy a morir así voy a morir uuuh oh no ¡esquadillo! ¿que breakthrough? no tampoco no estuviste salute pero que paso que ¿Qué pasó que se le dio la vuelta alante de mí? Papá, tómala, ya estás.